ok este es el vídeo número 12 del curso de esenciales de php seguimos adelante entonces ya terminamos la sección 3 quiero hacer una aclaración breve para evitar extenderme un poco en los vídeos voy a omitir el proceso de hacer cómics lo realizaré al final de la sesión esto con tal de no generar más sobrecarga digamos de trabajo únicamente nos vamos a concentrar en los conceptos como tal lo que sí haremos eso es importante es ejecutar el código sea en repel o de forma local listo entonces quiero que veamos una imagen voy a meterme aquí en imágenes busquemos por a ver escribamos client answer o cliente servidor arquitectura es un esquema de trabajo común de las aplicaciones en un ejemplo que sea bastante representativo concentrémonos en esta imagen copiar el link de la imagen lo abro en una nueva pestaña aumento el tamaño dejamos en pantalla completa listo entonces permítame y activo por aquí el resaltador aquí tenemos un cliente ese cliente puede ser voy a escribirlo puede ser tenemos aquí tipos de clientes voy a mover esto por aquí cambiar el color no me deja cambiar el color sobre lo ya definido ahí está tipo de clientes entonces podría ser un teléfono un smartphone me refiero una tablet un portátil un equipo de escritorio o desktop de sobremesa o cualquier cualquier dispositivo que pueda acceder a la red cualquier dispositivo que pueda acceder a la red cualquier dispositivo que pueda acceder a internet lo voy a dejar ahí vale bien esos clientes se comunican con un servidor acá al extremo izquierdo un servidor esos servidores pueden tener windows pueden tener linux como sistema operativo son son máquinas con mayores capacidades que las que ofrece un equipo tipo cliente tienen más memoria tienen más procesadores tienen mayor capacidad de almacenamiento hay muchos fabricantes que ensamblan fabrican estas computadoras como por ejemplo ibm hewlett packard del hay una cantidad enorme de fabricantes de servidores y los servidores tienen especialidades hay servidores que se enfocan en bases de datos servidores de almacenamiento servidores de almacenamiento servidores de almacenamiento servidores de aplicaciones servidores web si podemos tenemos prácticamente nombrar muchas categorías según el propósito que que tengamos en mente como un proyecto hay servidores de bases de datos relacionales como sql server mysql oracle postgreSQL etcétera entonces este computador el cliente esa máquina bueno este color no me sirve esta máquina se comunica a través de una red una red en este sentido o también en este sentido en ambas direcciones digamos esa es la red aquí es donde está internet coloquemos aquí internet o también podría ser una red local una red local en este sentido estas computadoras a ver voy a escribirlo por aquí tanto el cliente como el servidor intercambian mensajes supongamos que entramos a una página si a una página en donde tenemos guardados registros de facturación de uno de los servicios públicos o privados que pagamos mes a mes y queremos conocer si la factura o el historial de pagos entonces realizamos una solicitud al servidor ese servidor tiene la información tiene la capacidad de responder a lo que el cliente solicite en inglés en inglés a eso que el usuario solicita se le suele llamar solicitud 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 o request vale en inglés se le conoce como request listo la computadora la computadora tipo servidor hace el procesamiento busca el registro valida que exista y retorna un resultado o un resultado vacío es posible que sea el primer mes que en el primer mes nos inscribimos al servicio a un servicio de facturación cierto pagamos la factura digamos de internet de datos y es posible que nos retorne un historial entonces va a retornar en este caso un conjunto de registros vacíos puede retornar cero o n cantidad de datos vale entonces el servidor responde voy a dibujar esto con otro color verde puede ser no dejémoslo de color voy a cambiarlo acá con este color tan devuelve la respuesta devuelve una respuesta al cliente entonces el cliente se encarga de mostrar la información al usuario listo a esa respuesta en inglés se le conoce como request voy a escribirlo aquí encima respuesta request 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 perdón 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 response el cliente realiza request el servidor genera un response a la solicitud del usuario nosotros solicitamos información el servidor realiza cálculos operaciones instrucciones en el interior y nos devuelve un resultado hay que tener en cuenta que toda esta representación gráfica es una simplificación es para que entendamos los esenciales los fundamentos de cómo ocurre la comunicación bueno y ustedes se preguntarán por qué esto es importante porque cuando nos comunicamos con con php con un servidor que tenga php instalado el recurso el intérprete está aquí dentro ahí se realizan las operaciones según la solicitud según el request y se entrega un resultado un response entonces php php entiéndese ese archivo que se está solicitando entiende lo que el cliente necesita y así mismo entrega una respuesta a ese mismo cliente dentro del servidor está generalmente en una aplicación digamos de nivel básico intermedio están tanto el servidor web digamos pache está la base de datos mysql está el intérprete php entre otros servicios evidentemente lo que está debajo de todo eso es el sistema operativo cada servidor tiene un sistema operativo vale entonces ya con estos conceptos nos podemos guiar mejor y podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video hasta la próxima no 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 no